Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Sony Xperia Tablet Z. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí más abajo buscamos las opciones de desarrollador, se encuentran aquí y aquí podemos activarlas, pulsamos aceptar, aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!